Para un piloto de Fórmula 1, cada carrera es una historia. Y toda historia tiene un punto de partida. Hey Mercedes, muéstranos dónde sucede la magia. Alcanzar la perfección exige iniciar con la primera luz del día, manteniendo un objetivo claro en la mente, ejecutando cada actividad con los mejores profesionales. En nuestros talleres, la marcha nunca se detiene. Siempre hay nuevos retos que enfrentar. Pero la experiencia, la innovación, la colaboración, el compromiso, eliminan cualquier barrera y nos hacen ir hacia adelante. Ser el mejor exige cuidar hasta el más mínimo detalle. Darlo todo para ofrecer una experiencia única. Ese espíritu es nuestro combustible, que nos conduce a buscar nuevas tecnologías. Tecnologías que generan soluciones en desempeño y sustentabilidad. Así, la mayor satisfacción se obtiene cuando todo lo que está detrás de escena no solo se refleja al ganar una carrera, sino al momento de estar frente al volante. Dedicamos la vida a nuestros autos. Así vivimos nuestra pasión por la Fórmula 1, así vivimos nuestra pasión por tu Mercedes-Benz. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.